¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Taxman, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a probar una de las nuevas misiones del pack de Ayudando a Sócrates, que es la de Corinto. Me han dicho que el Abrión está bien, Corinto parece que es de dos estrellas también, entonces vamos a ver qué tal. Corinto ha sido durante mucho tiempo rival de Atenas, pero eso no me importa. No soy Atenesia ni griego, sino ciudadano del mundo. Pero aunque no les hago caso, resulta que me han robado los planos y me gustaría recuperarlos. Ve lo que puedes hacer. De Corinto derrota a los griegos, destruye sus fortalezas y derrota a su general. Vale, pues... Ok, no entres caravanas como único objetivo inicial. Voy a preguntarle si quiere que hagamos el objetivo secundario. A mí sinceramente me da igual. Yo con hacer la misión soy feliz. Pero bueno. A ver qué piensa el compi. Toma, gente, este chaval. Hay gente jugando, tío. Cuando sale contenido nuevo, es lo que tiene. Y la gente, tío, le mola mucho el juego. I don't know the map. Vale, dice que entrenemos caravanas, que le den por culo al objetivo secundario, básicamente. Es que estas cosas cuando te sabes más el juego, pues bien, sabes, pero... O los mapas o lo que sea, pero yo de primeras prefiero ir haciendo los... Sin hacer los objetivos secundarios, porque hay cosas muy locas. Si fuera algo rollo terminar en 40 minutos, bueno, o así, sabes, te lo puedes plantear. Pero en este caso, tío, al que igual hay oro de sobras. Puedes ponerte un poco las cosas más fáciles. Bueno, es opcional. Vale, empezamos en edad 2. O sea que eso significa que mínimo hay que ir a plantar un... Uno de estos. Un centro urbano. Vale. Tengo recursos también para avanzar en edad 3, que va a ser interesante. Tendría que hacer... Tendría que hacer... Aldeanos, obviamente, ¿no? ¿Dónde puedo poner las caravanas, tío? Para que le lleven un guay. ¿Cuál era el botón? No me acuerdo. Bueno, vamos a confiar que con esto lleguen bien. Me da para subir de edad. Me va a faltar madera. Bueno, lo clásico. Voy a explorar un poco. Al juego, tío. Si se activa la IA, pues oye, tío. Si vemos un poco lo que hay. Es también mi primera vez en este mapa. O sea que... Visitando Corintia. Me hace que se vean así las emisiones. En plan, visitando. Se hacen esto rápido. Vamos pillando comida y madera. Vale, aquí vemos que... Vale, parece que hay bastante agua. Es que en realidad está bien que hayan hecho como una expansión de los griegos, tío. Porque en sí como que... Típica cosa que no habían tenido con mucho contenido, ¿no? Entonces... A mí me parece bien. Pero bueno, a mí me parece bien todo, ¿no? Entonces tampoco soy yo el gran criterio, ¿no? Vale. Eh, 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 eh. Esto lo tenemos ya. Aún no ha plantado este tío. El segundo centro urbano. Haciendo aquí mercados. Se han mandándole aquí gente. No entreles caravanas. Vale, me han reventado a esto. No pasa nada. Creo. Unas vaquitas por aquí. Bueno, pues de algo el mapa nos hemos enterado. Voy a asignar esto al 2. No al 3 mejor. Vale. Esto es al 1. Y esto al 2. Ok. Vale. Tú estás inactivo. Vale. Aquí la clave sería subir ya de era. Pero no podemos. Pero aquí la clave 100% sería subir ya de era. Pues nada. A picar madera. Sé que no se dice picar madera. Pero me hace gracia decirlo así. Vale. Como no quiero que me pase como la otra vez. Te voy haciendo alguna mejora de estas, ¿vale? Esto lo vamos a poner en cola también. Vale. Podría sacar una sacerdotisa de R.A. para esto. Ya sea un poco más rápido. Vale. Pero si es súper prioritario es subir de era. ¿Y a ti qué te pasa? Bribón. ¿Cuánto ahora me están llegando? No me fijo. Ahora lo miramos. A ver tú. ¿Cuánto ahora me traes? 116. Bueno. Bueno. Este se está bugueando, ¿no? ¿Es lo que le pasa, tío? Igual no está asignado. Pues es que no está asignado. Si me han dado un centro y van un poco más lejos del compitio. Estamos guay. Estamos subiendo ya de era. Guay. Vale. Habría que ir picando algo de... Ah, vale. Espérate. Habría que ir picando... Piedra. Vamos a ponerlo aquí. Casi me tiene más prioridad. Vale. Y vamos a hacer algo de esta gente. Ok. Tenemos problema número 2. Ahí hay muchísimo, muchísimo oro, ¿eh? Hemos hecho eso, caravanas. Pero bueno. Que yo creo que se va a poder hacer sin caravanas 100%. Diciendo aquí la costa. Va, he subido de era, ¿no? Vale. Claro. Aquí tengo el típico problema de que no he sacado... De que no he sacado granjas. Bueno. Va la cosa bien, más o menos. A ver, solo que me empiezan a venir de repente gordas de enemigos. Gigantescas. Que probablemente pasen en algún momento. Que están preparados. A ti, ¿qué te pasa? Ah, vale. Que estos no van a ningún lado. Ay. Vale. Muchísima, muchísima peña picando madera. Vamos a redireccionarnos todos aquí. A sacar oro. Ahí, a sacar oro. A sacar... Y... Comida. Vale. Podría ir haciendo fortalezas también. Sería muy interesante. Vale. 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 Estuve plantándome aquí esto. Me va a faltar también otro centro urbano. Pensándolo fríamente. ¿Cuántas casas me quedan seis? Siempre es como que son demasiadas casas. Luego las hechas en falta, ¿no? Pero... En principio siempre son como demasiadas casas. Al tributo no lo voy a pillar, tío. Nunca le doy uso. Vale. Deberíamos ir haciendo algo de defensa, ¿eh? De hecho ya me viene aquí gente. De hecho ya me viene aquí gente. De hecho me vienen bastantes. Como me parten la cara. Encima no tengo ni mejoras hechas ni nada. Tío, siempre me empané demasiado con las tropas al principio. Venga, terminad la fortaleza. Que me salvo un poco el culete. A ver si la fortaleza se los va bajando, tío. Deberíamos aguantar. Tío, pero sin beta lo demás se van a hacer gente al principio, ¿eh? Vale, el elefante aquí debía hacer bastante time. No he hecho el segundo... El tercer centro urbano, tío. Lo cual me apena. Vale, vamos plantando elefantes así como el que no quiere la cosa. Tío, que en el fondo sí que la quiere, pero está. Vale, sí. Siempre tardo mucho en sacar tropas, tío. Voy un poco lento en ese aspecto, tío. Tiene que tener cuidado con eso. Nada, me quiero preocupar primero de tener unas... Doye unas buenas defensas, entre comillas. Vale. Y aquí nos hemos sacado la... La piedra. No pasa nada. Vale. No voy a avanzar a 4, creo. Al solo me falta comida. En verdad podríamos hacerlo. Pero bueno. Vale, tenemos muchísimo oro. Muchísimo, muchísimo oro. Eso está brutal, tío. Es que hemos estado generando ya desde muy pronto. ¿Qué tal va mi compi? Bueno. Hay caravanas, así que guay. Vale. Vamos a terminar aquí. Que me hagan el templo, ¿vale? Y luego hago una fortaleza más. Sería guay. Vale. En esta... Tiene pinta que no va a ser tan naval como la anterior. Tiene pinta. No puedo hacer las mejoras. ¿Y las de la armería? ¿Las de la armería? Sí. Me está faltando piedra. Ah, las de las flechas en realidad no son tan importantes. Pero bueno, está bien sacarlas. Y quería sacar más piedra incluso, tío. Porque me molaría hacer aún más fortalezas. Rollo, poder sacar a los elefantes muy rápido. Sería muy clave eso. A ver que puedo comprar piedra así y ya está, ¿no? Pero... Qué elegante construye mi compi, tío. Construye ya lo bruto. Plan, ahorrando espacio y tal. Mi compi construye un to' guay, tío. Vale. Vamos a plantar esto aquí. Esto aquí. Y el mercado aquí. Me falta esto. Un poco de... Vale. Ahora que hay que empezar a sacar más oro. Podríamos empezar a cargarnos algunos trabajadores. Entonces. Usted ya también saca algo más de... Usted ya saca algo más de... De fortalezas. Están aquí estos. A ver, probablemente esta misión se podía hacer perfectamente sin lo de... Sin caravanas, ¿no? Pero bueno. Yo qué sé. Repite que aquí a la derecha va a haber algo, ¿no? Vale. Aquí les cae... Fuego divino. Ponlos en el 4. Coman las mejoras. Falta esta madera y piedra. Y aquí madera. Bueno. No hay como suficientes recursos. Bueno, lo vi muy sobrado de comida. Podría venderla, ¿no? He hecho el centro urbano. Sí, se está haciendo aquí. Pero sí, había muchísimo oro. Me rayo igual de más, pero bueno. ¿Qué es 800 de oro? Vale. Ahora hemos una ofensiva en cuanto los tengamos a todos. Vale. Vale, pues con esto y un poquito más de oro lo tenemos. Voy a vender comida. Y así mientras hacemos el ataque se nos recarga. Vale, creo que voy a atacar por el sur y vamos a intentar ir limpiando hacia el izquierdo. ¿Os imagináis que el título de la misión fuese, en vez de visitando Corinto, fuese limpiando Corinto? O sea, con muy gol, ¿no? Ah, mierda. Espera un segundo. A ver. ¿Qué pongo a cargar el móvil, chicos? Perdón. Tenía el cable por ahí perdido de la mano de Dios. Vale, pues listo. Vamos a atacar. A ver qué pasa. Treinta elefantes. Eh, muy tranquilo esta misión, ¿no? Probablemente sea más fácil que la anterior. Al menos así de primera, estaba la sensación. No, 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 no. Vamos a reventar las puertas. ¿Qué es esto? Arco histórico. Ojo, aguantan, ¿eh? Echa la mejora, ¿verdad? Ah, juraría que sí. Vale, y ese tengo las puertas listas. A lo que pueda pasar. Vamos directo a por esto. Y iremos sacrificando a aldeanos, ¿vale? O sea, tiene pinta de que puede ser un poco más fácil que la anterior. Vale. 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 Aquí hay una fortaleza. Igual es inalcanzable y tienes que venir con un palíntono, ¿eh? Pues poca broma, ¿eh? Vale, vosotros vamos a venir a ver qué hay por aquí, de todos modos. Ya vemos que un elefante díscolo se lo está marcando. Vale, ¿qué más hay por aquí? Igual pillo el cofre ya, ya que estamos, ¿verdad? A ver, más o menos hemos reventado aquí. Vale, se puede llegar a esta fortaleza. No creo que me dé tiempo a petarla con estos. No, ni de coña, yo creo. Pero bueno, igual con estos. Vale, mira, aquí hay un montón de cosas. Pero bueno, casi la prioridad es la fortaleza, ¿no? Bueno, en realidad, casi más esto. Esto, esto y esto. Diallo. Bueno, no lo sé. Bueno, cualquier cosa que destruyamos, casi cualquier cosa está bien. O sea que... A ver, creo que viene mi compi por aquí. Está destruyendo aquí estas torres, ¿me veis? Tío, ¿cómo revera tanto mapa él, tío? En plan debe tener alguna habilidad de estas tochas. Vale, aquí me han reventado ya. Bueno. Deberíamos tener ya la siguiente andanada de... De... ¿Cómo se llaman? Paquidermos, preparado. Vale, vamos con estos. Vamos a dejar... Es que es como mandar una bomba a todos, tío. Tú lo mandas aquí. ¿Esto qué es? Un trotaller de asedio. Deberíamos irrumpir... A ver, podemos venir por aquí abajo. Esto, esto... Esto y esto, algo así. O sea que me atacan. Claro, si me atacan aquí la cosa cambia. No me quedo con defensas. Ah, realmente podría sacar más... Más fortalezas aquí. Fortalezas de la Q. Oh, no. Te has quedado sin recursos. Sí, sí, sí. Bueno. A ver, tampoco me va a haber un ataque... Muy fuerte, ¿sabes? Lo bueno es que mis elefantes se van curando poco a poco. Esta obra que les sale... Es que se van curando poco a poco. No sé si es por algún... No creo, es por un poder de esos de civilización como en Ario. Vale, ¿qué tal vamos? Bien, bien, bien. Está cayendo destrucción. Que era un poco el plan. Mira, aquí hay mazo de cosas. Vale, vosotros fuera también. O sea, todo lo poco que hagamos a más paquidermos. Es buenísimo. Así que vamos a tener... Nueve fortalezas. Entrenando elefantes. Vamos. Nada, estamos reventando, ¿eh? Pues si yo diría que esta es más sencilla que la anterior, ¿eh? Que la otra que subí. No sé si van a llegar a destruir esto. Ahí estoy sin oro. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a vender comida, ¿no? Por lo que sea. Cuando uno se piensa que tiene asegurado el suministro... Vamos a llenar esto de caravanas y ya está. Ya ves tú. Vale, reventad esto y esto, por favor. ¿Qué son esto, tío? Falange campeona. Es que tienen un montón de unidades especiales los griegos. De estas de consejeros. Vale. Mira, este ha penetrado aquí ya. Vale. Pero nada, nos quedan unas fortalezas en generales y tal. Pero bueno, parece que es ir entrando por aquí y para abajo. A ver, puedo llevar a este grupillo ya, ¿no? Vamos a reventar esto. Venga, tercera fortaleza destruida. Y ahora eso va a ser un poco llegar hasta aquí. Que supongo que ya al final del todo estará el gobernando. O sea, el líder, ¿no? El menna. El menna, el erinda. ¿Sí pueden destruir esta galería de tiro con arco? Que no lo sé. Ah, entre tres. Deberían, ¿sabes? Y aquí nos hemos olvidado varios establos, ¿eh? Y cuarteles. Buah, todo esto hay que limpiarlo, tío. Vale, vale. Venid, venid aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí y aquí. Dios, ya ves. Es súper importante de reventar esto. ¿Esto que es un lanzador de piedras? Es que apenas he usado los celtas, tío. Me los estaba subiendo. Pero no los terminé de subir, creo. Vayan, ya va hasta aquí, más o menos. Bueno, ahora le presta yo, no pasa nada. Pero sobre todo, es importante esto en los edificios. Si esto en los edificios ya no sacan tantas tropas. Matar al leano es obviamente importante. Vale. Vale, vamos a reventar esto ya. Bueno, aquí hay otra fortaleza, la que lo ve. Vale. Vamos a por el establo. Mira cómo se ha galido hoy una tropa, eh. Un extremis. Vale, pues probablemente esta sea la más fácil del pack, quizá. No, vale, me estoy fumando yo un ganutillo. Vale. Otra fortaleza. Vamos a por esta zona de asedio. Y aquí en el norte que hay otra fortaleza más. Que creo que es la última. A ver, avanzamos, avanzamos. No nos entretenemos. Hostia, aquí está el general. Podría haber puesto algún nombre, tío. En plan... Cayo, Paul, yo qué sé. Por decir algo. Pero bueno, ya veis que priorizo siempre edificios, 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 edificios. Eso facilita mucho la misión. De hecho, la idea siempre con los elefantes... Veis que lo destruyo todo y tal. Pero porque estamos muy chetados. Pero la idea con los elefantes es ir entrando por oleadas. Ir destruyendo edificios y luego que entre tu compi, ¿sabes? O algo. En plan, que haga un poco de front line. Normalmente no estudies tanto en otras misiones. Voy a ir haciendo elefantes arqueros. Y así limpiamos luego fácil los componentes. Vale, pero estos creo que se quedan aquí. Se estudia en esto al menos... Pero no tiene pinta. Porque el general este mete unas yoyas... Vale, me falta esa... Va a faltar esa fortaleza. Pero bueno, lo tiene todo ya muy despejado a mi compi, tío. Tiene muy, muy, muy guay. Vale, a ver. Aquí se me han quedado algunos. Uy. No quería hacer esto. Vale, supongo que va directo a por el general. La buena build de campeones, ¿eh? Como los tiene. Full naranjas, como debe ser. Los guantes del maestro asesino. Yo estos se los tengo puesto a mis elefantes, mirad. Ah, no. No, tengo cosas del evento de invierno. Es que está guapo. Estaba guapar del evento de invierno. Voy a mandar aquí a este grupo y ya está. Vale, y este otro grupillo. Los que se van aquí a por el campamento. Vale, pues ya solo falta matar a los generales. Y al general yo creo que ya está. Y pillamos los cofres. Bueno, y obviamente la fortaleza. Ah, bueno. Había una fortaleza de más. Ok. Vale, pues hay tres cofres opcionales. Salvo que ya hemos perdido vista a alguno. Esta misión ha estado guay. En plan... Yo que sé. Si sea tampoco una locura de diseño, supongo. Pero bueno, está guay. Diego, son misiones más accesibles. Probablemente esa sea la más accesible del pack. Y es algo que yo llegaba pidiendo mucho tiempo, tío. Porque cuando yo empecé en este juego. Como que al final lo que tienes que hacer. Es acceder a un montón de misiones. Que están como muy dispares, muy separadas. Que son como las más accesibles, ¿no? Para empezar a equiparte, conseguir objetos legendarios, etcétera, ¿sabes? ¿Qué me falta? Ah, este de aquí. Vale. Ahí nos falta este campo dentro de aquí. Creo que estamos... Vale. Vale, pues bueno. Creo que son tres así más facilitas y tres más complicadas. Hay que ver las tres más complicadas. A ver cómo son. Porque obviamente me van bastante, bastante miedo. Joder, pegan desde cuenca mis... Mis elefantes arqueros, ¿eh, tío? Qué loco, tío. Alcance máximo más de 100%. Estas las hemos pillado antes. No las tenía. Y obviamente me faltan muchas cosas, ¿no? Para tenerlos bien. Pero bueno, se puede hacer builds de elefantes arqueros también. O sea, joder, pegan desde muy lejos, tío. Parece como muy loco. Tengan tanto arcado, tío. Vale, pues... Pues ya estaría. Otra más. Ahí está. Visitando Corintio. Vale, pues esta me la apunto como recomendársela para los nuevos jugadores. Porque esto luego me ha parecido súper, súper accesible, tío. Creo que la del labrio también debe ser facilita, ¿vale? Vale. Mi amigo Herodoto dice que después de los Ateneos y los Corintios son los mejores truchadores de Grecia. Tus magulladores y heridas parecen confirmarlo. De todos modos, gracias por el plano. Bueno, lo recupido de un plano más. Y obviamente no hemos hecho el objetivo secundario. Pero bueno, yo creo que no es locura hacerlo, ¿eh? Vamos a abrir los cofres. Y... Chusta, yo creo, ¿eh? Chusta, chusta, chusta. Chusta, pero chusta mayúscula. Bueno. Alguno te puede caer un objeto legendario. Que eso es cuando mola. Este creo que me lo voy a equipar, que no lo tengo. Y esto creo que lo voy a vender también. Esto no. Pero el resto sí. Este lo tengo. A ver. Ah, pues no lo tenía. Pues genial. Vamos a volver a Atenas. Vale. Pues chicos, nos dejamos por aquí la segunda misión. Espero que os haya molado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.